Gracias doña Pilar y don Marcelo, así como ustedes lo mencionan, tres viviendas completamente destruidas y una parcialmente por el fuego. Se presentó a eso a las 11 y 28, la primera alerta sobre un incendio en Lomavistan desamparados. Pero para que nos amplíen y nos comenten cómo está la situación, hasta este momento tenemos a William Hernández, jefe de bomberos, quien nos va a comentar qué fue lo que se encontraron en la escena. Buenas tardes, don William. Buenas tardes, efectivamente logramos, o en nuestra llegada hay tres viviendas totalmente en llamas de madera. Se inicia rápidamente el proceso de control del incendio y búsqueda, tenemos reportes de que habían víctimas atrapadas en las estructuras, se verifica esta información y se descarta y posteriormente se confirma con los vecinos de que las víctimas o los posibles víctimas habían salido de las casas. Tenemos tres estructuras totales de 390 metros cuadrados aproximadamente y una cuarta estructura parcial. Hemos tenido algunos retrasos con el suministro de agua que ya están siendo solventados por el cisterna y en este momento la situación está bajo control totalmente. ¿Qué fue lo que sucedió con eso del cisterna? ¿Por qué tuvieron problemas con el suministro de agua? El liderante más cercano acá está a 400 metros del lugar. Hay una inclinación, una pendiente que dificulta el bombeo. De hecho, tuvimos que utilizar dos unidades para hacer un bombeo en serie que llamamos nosotros. El suministro se retrasó brevemente, más el control del incidente no ha sido. De hecho, hay 500 metros salvados por el buen trabajo de los muchachos. Muchas gracias, don William. Bueno, vamos a escuchar ahora las declaraciones de una de las víctimas de estas viviendas que se encontraron en su trabajo cuando la hija le llama y le dice lo que sucedió. Estas son las declaraciones de don Jorge García. Y me llama mi hija y me dice que la casa se está incendiando. Yo no lo podía creer, en la misma di vuelta, me vine, duré si acaso 10 minutos. Y ya cuando vine aquí, ya estaba todo en llamas, ya se había consumido todo lo que había ahí. ¿Tu hija le menciona si está en su casa? ¿Qué dice el cuarto? No, me dice que se está incendiando la casa de la par, un cuartillo ahí. Y que eso fue rapidísimo, se propagó, pero a una velocidad increíble. Casi que, bueno, salieron, pero estaban asustadísimos. O sea, que el fuego estaba, todo estaba en llamas ya. Bueno, en estos momentos no se tiene claro cómo fue que inició el fuego. Ya cuerpo de bomberos, la parte de investigación, está dentro de las viviendas, verificando qué fue lo que sucedió. Las dos personas que fueron trasladadas a los centros médicos fueron por problemas respiratorios, pero se encuentran completamente estables. Ya bomberos logró calmar el fuego. La gente aquí ayudó a parte de las familias a sacar lo que podía, un poco de ropa, también electrodomésticos. Pero ya el fuego acá ha sido controlado, doña Pilar y don Marcelo. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, Natalia, entonces no lograron salvar prácticamente nada. No, tres de esas viviendas quedaron completamente destruidas y una solamente parcial, uno de los cuartos fue afectado. Pero de las tres viviendas no lograron salvar nada, doña Pilar. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Y hasta mañana.